Bienvenidas a mi canal, en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre Deutsche Coin y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la predicción de precio para el token desde este 2023 hasta el 2032. Es una predicción muy amplia, pero antes de arrancar con esa predicción y con las últimas noticias, vamos a ir con el precio ya que estamos en medio de una recuperación de más del 5% y en el día de hoy Deutsche Coin es uno de los que más se está recuperando junto con otros tokens. Actualmente pues tenemos el precio en los 9 centavos y os voy a recordar tanto soporte como resistencia. Soporte, nuestro suelo para el token en este momento estaría marcado justamente en ese precio en los 7 centavos, de acuerdo, con 116 y luego tendríamos la resistencia a batir que estaría cerquita, muy cerquita de los 10 centavos en los 9 centavos 607. Estamos hablando de que actualmente pues el token se está acercando, ¿no? Se está acercando hacia esa marca y es positivo porque fijaros que llevamos prácticamente 48 horas en recuperación, ¿no? Esto fue justamente el día 20, ¿vale? Hemos visto que aquí el día 21 nos hemos consolidado, ha habido una corrección concretamente en el día de ayer, pero a partir del día de hoy hemos arrancado bastante bien y de hecho hemos llegado a estar en los 9 centavos 349, o sea que estamos hablando de que ahora mismo pues está en plena recuperación. Todo esto pues nos favorece bastante, ¿no? Porque fijaros que la caída de los precios a raíz de lo que pasó con FTX, que fue concretamente en estos días, ¿vale? Entre el día 7 y el 8, fijaros que estamos a medio camino, bueno, medio camino no estamos, estamos muy cerquita realmente, ¿no? Aunque parece que estamos muy lejos, pero estamos muy cerquita para poder volver a estar en esos números y eso sería brutal, ¿no? Brutal porque habríamos dejado atrás pues todo este tiempo que son prácticamente, estamos hablando de que han pasado ya un par de meses, es casi tres meses ya desde lo que ha pasado con FTX y sería bastante bueno que el mercado pues ya dejara atrás todo lo que ha pasado. En cuanto a volumen, pues fijaros que en las últimas horas estamos teniendo plena entrada, ¿no? O sea, no está habiendo salidas, solamente entrada prácticamente el día 22 entero, el día de hoy entero hasta ahora pues está habiendo esta gran ruptura, ¿no? De hecho en esta última vela en la cual nos situamos, fijaros la amplitud, se nota que está entrando bastante capital y se espera que el token pues pueda seguir con esta recuperación. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, os voy a recordar que hay un canal secundario sobre BabyDeutsCoin, como siempre os voy a dejar el link para que podáis meteros a este canal abajo en los comentarios, primer comentario fijado, ya que es un token con bastante potencial y merece la pena estar al tanto de él. Bueno, vamos a arrancar con esta predicción sin más esperas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice esta predicción, pero antes de arrancar, ¿no? Vamos a mirar, dice, Deutsch a la luna, ¿no? ¿Creéis que el token podría llegar al dólar en este 2023? ¿Creéis que va a poder llegar? Bueno, abajo en los comentarios, dejádmelo de todas formas, quiero saber vuestra predicción abajo en los comentarios, pero vamos a arrancar ya, ¿vale? Vamos a ir aquí. Nos dice que para el 2023, la predicción es como siempre digo, son estimaciones, ¿vale? No tenemos que tenerlo en cuenta en cuanto a la hora de invertir, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí, ¿vale? Dice que para el 2023, para este 2023 vamos a estar en los 14 centavos, para el 2026 estaríamos en los 41. No sé si tenemos aquí una tabla mejor, me parece que normalmente existe una especie de tablita en la cual, pues, podemos ir viéndolo. Aquí nos aparece el historial, aquí nos aparece el análisis, análisis técnico, y no sé si por aquí podemos ver, aquí, justamente lo que quería ver yo. Mira, fijaros, el precio mínimo, según lo que nos dice aquí en este 2023, va a estar marcado en los 11 centavos. El promedio, los 11 centavos máximo, vamos a llegar a los 14 centavos, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos por debajo del mínimo, por lo tanto, ya estamos, vamos a decir que invalidando esta predicción, ¿vale? Pero bueno, para el 2024 nos dicen que precio mínimo los 16, promedio 17, máximo 19, ¿vale? Va a estar el precio entre los 16 y los 19 centavos. Para el 2025, entre los 24 centavos y 28, con un promedio 24. Para el 2026, estaremos en los 34 como mínimo y como máximo los 41, como promedio 35. Nos interesa saber cuándo puede llegar el token a un dólar. Según esto, llegaríamos para el dólar en el 2029, o sea que de aquí 6 años es cuando vamos a poder llegar a ese dólar. Estaríamos entre el dólar, bueno, 0.06 y un dólar 27, promedio 1.10. Y para el 2032, la predicción es muy optimista, ya que estamos hablando de que 9 años vamos a tener un precio mucho más elevado del que tenemos actualmente. Sería un precio, multiplicar el precio ahora mismo por 33, o sea que decir, si invirtiésemos ahora mismo 1.000 dólares, de aquí 9 años vamos a tener 33.000 dólares de beneficio, quitando esa inversión, que nos quedaríamos con 32, ¿no? Si son 1.000 dólares por 33, 33, 33.000 dólares, quitando los 1.000 de inversión, 32.000, ¿vale? Eso es lo que tendríamos nosotros actualmente de profit en caso de que llegue esto a los 3.30, ¿vale? Teniendo en cuenta que actualmente estamos en los 10 centavos. Promedio 3.41, máximo 4 dólares, según esto lo que nos dicen, para el 2032. Como siempre he dicho, estas estimaciones a largo plazo, la verdad que no son muy fiables, ya que estamos hablando de que falta un montón de tiempo y puede que sí, puede que no, pero es muy complicado predecir lo que va a pasar de aquí a 9 años, ya que no sabemos realmente cómo va a estar la situación económica mundial, ¿no? En ese momento, pero bueno. Para el 2023, según esto, el precio máximo va a poder llegar hasta los 14. Pienso que podría llegar incluso más alto, ¿eh? Podría llegar más alto del que tenemos actualmente, incluso más que el máximo que marca aquí, ya que dependemos de muchos factores, pero imaginaos que el Bitcoin, por ejemplo, en este 2023 se empieza a recuperar bastante, ¿no? Y también el token Deutsche Coin pues tiene el apoyo por parte de Elon Musk porque probablemente va a poder llegar bastante más lejos de lo que nos marca aquí, ¿no? También otra noticia muy importante porque han lanzado la billetera de Robinhood para los usuarios de Apple, me parece, y no había soporte para el token Deutsche Coin que nos dicen aquí que la nueva billetera criptográfica de Robinhood se lanzó recientemente a un millón de usuarios, pero sin el soporte inicial para Deutsche Coin. Pues bueno, ahora mismo parece ser que Robinhood ha comunicado de que lo va a incluir, ¿vale? Aquí tenemos el tuit oficial de Robinhood en el cual nos dicen que no preocupemos, estamos trabajando arduamente para apoyar a Deutsche, ¿vale? O sea, quiere decir que lo van a incluir dentro de esa billetera y de esa forma pues también vamos a estar contribuyendo a una mayor entrada de volumen. De hecho, creo que con esta noticia también ya está habiendo bastante reapunto en el precio, ¿no? De hecho, esa noticia fue de hace 48 horas y como estamos viendo, a raíz de ese día, ¿no? Pues hemos estado en plena recuperación. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.